La carretera internacional a diario tiene accidentes Les hablaré de uno de ellos, que aquí los traigo presentes Se mató Javier Murillo, no lo creía la gente En un taurus color negro, se trasladaba Javier Acosa la Sinaloa, lo acompañaba con él Un amigo muy sincero, que siempre andaba con él Año del 96, del día 15 de febrero Cuando por la madrugada, llegaron y me dijeron Que Javier estaba muerto, venió a su compañero Cuando venían de regreso, venían tomando cerveza Del espinal pa' delante, Javier perdió la cabeza Se impactó con un picad Cuántas mujeres bonitas Por Murillo preguntaban Sabían que él era de ley, por eso lo procuraban El día cuando él se murió, toditas como lloraban Siempre fuiste su muchacho, alegre y muy buen amigo Tus padres no se consuelan, que tú pronto te hayas ido Dejaste el día del recuerdo, en la familia Murillo Un muchacho de principio, se dedicaba a estudiar Era de pueblos unidos, un muy bonito lugar El día se encuentra en el cielo, con Dios se puede descansar